Hola mis siempre fieles amigas y amigos suscriptores, bienvenidos como siempre a este su canal. Existen personas que con su sola presencia nos dejan percibir su mala vibración, su mala energía, y la van dejando por donde quiera que van, en todas partes. Por lo general, cuando recibimos la visita o frecuentamos a este tipo de personas, casi siempre quieren el mal para nosotros. Su envidia, su rencor, su egoísmo conllevan a que nuestra propia energía y la energía de nuestra casa o lugar de trabajo se ensucien, se oscurezcan con esta mala energía. Nuestra energía en este momento puede estar llena de larvas energéticas que no nos dejan avanzar y entorpecen todo en nuestra vida, a nivel personal, sentimental y laboral. Pero no se preocupe mi querida amiga y mi querido amigo, vamos a conocer y revelar un poderoso ritual con el que podremos limpiar nuestra energía, nuestra aura definitivamente, al igual que podremos limpiar la energía de nuestra casa o nuestro sitio de trabajo. Veamos a continuación, el poderoso ritual del vaso de agua. Veamos que vamos a utilizar para este poderoso ritual. Son ingredientes y elementos muy fáciles de conseguir o que habitualmente ya tenemos en nuestro hogar. Un vaso de vidrio. Este vaso tiene que ser totalmente transparente y sin ningún tipo de letras o dibujos. Agua. El agua que vamos a utilizar preferiblemente debe ser cristalina, de botellita, ya que el agua de grifo no surte el mismo efecto por su tratamiento, más exactamente por el cloro. Vinagre blanco. Y dos cucharadas de sal marina o también conocida como sal gruesa. Una vez con nuestros implementos, procedemos de la siguiente manera. Vamos a poner las dos cucharadas de sal marina en nuestro vaso, el cual debe estar muy bien lavado y limpio. Enseguida vamos a poner un tercio de agua cristalina y un tercio de vinagre blanco, es decir, la misma cantidad. Ya con nuestro vaso de agua preparado, procedamos. Mi querida amiga, mi querido amigo, vaya directamente a su habitación y coloque el vaso debajo de la cama, justo del lado donde usted duerme y a la altura del pecho. Va a dejar el vaso allí durante 24 horas. Pasado este tiempo, al día siguiente va a retirar el vaso preferiblemente con guantes. El resultado es asombroso e inquietante. Si su energía está sucia, con malas vibraciones, verá que en el vaso han aparecido cientos de burbujas a manera de efervescencia y manchas verdosas u oscuras adheridas al vaso. Pero tranquilo, mi querido amigo, mi querida amiga, no se afane, porque este es el resultado de este poderoso ritual. Quiere decir que está limpiando y purificando su energía, su aura definitivamente. De inmediato, arroje, bote el contenido del vaso en el inodoro y suelte el agua de la cisterna tres veces seguidas, para que toda la mala energía se vaya, se vaya definitivamente. Cada que suelte el agua de la cisterna, repita la frase, lo que el agua se lleva, que no vuelva jamás. Además, puede afianzar y fortalecer esta limpieza con una oración de su predilección. Sugiero preferiblemente que sea una oración a San Miguel Arcángel. Este procedimiento puede repetirlo durante varios días seguidos, hasta que el vaso aparezca totalmente cristalino, sin ninguna burbuja o mancha. Enhorabuena, su energía ahora está limpia y pura. No olvide, y es muy importante, que si va a usar el mismo vaso, debe lavarlo con una mezcla de suficiente agua, jabón y sal marina. Y nunca, pero nunca olvide, utilizar guantes. Por otra parte, si usted está percibiendo mala energía, malas vibraciones en algunos lugares de su casa o en su sitio de trabajo. De igual manera, puede limpiar estos espacios con este poderoso ritual. Prepare varios vasos y colóquelos en esas partes donde crea conveniente. Y de igual forma, debe repetir el procedimiento todas las veces que sea necesario, hasta que el vaso, pasada las 24 horas, esté sin manchas y sin burbujas. No olvide, mi querida amiga, mi querido amigo, que nuestra energía siempre debe mantenerse limpia y pura. Así, todo en nuestra vida fluye. Las finanzas, los negocios, nuestra vida familiar y, por supuesto, el amor. Como siempre, gracias. Gracias, mis fieles amigas y amigos suscriptores. Si les gustó este video, los invito a que ahora mismo le den like, lo compartan con sus seres queridos. Activen las notificaciones en la campanita y, por supuesto, se suscriban a este su canal. Un gran y fuerte abrazo de luz. Hasta la próxima.